Vamos a informar que ya con una etiología conocida de este brote, brote vinculado al sanatorio privado, nosotros estamos considerando y hoy lo vamos a difundir, un cambio en el criterio de inclusión dentro de este brote. Entonces vieron como inicialmente nosotros cuando detectamos dos personas, dos pacientes que estaban con neumonía bilateral, que coincidía con el lugar de trabajo en común y que además no se le encontraba la etiología, bueno, eso era lo que teníamos como criterio de inclusión. Hoy ya conociendo que se trata de una bacteria que no siempre da neumonía bilateral, estamos incluyendo dentro del criterio de selección de los pacientes, cualquier personal de salud, paciente o cuidador, familiar cuidador, que haya estado en el mes de agosto o haya recibido una intervención quirúrgica en el mes de agosto en la clínica privada y que tenga algún síntoma compatible. Estamos hablando de fiebre o algún catarro respiratorio o demás. De distinta gravedad, no necesariamente neumonía bilateral. Y es por eso que hoy estamos incluyendo al menos ocho pacientes nuevos, de los cuales uno es paciente, dos son personal de salud y cinco son cuidadores. Cuidadores de pacientes que estaban internados, post quirúrgicos, con problemas neurológicos o de distinta gravedad. De estos ocho nuevos pacientes, hay un paciente que está con una comorbidad severa, con un accidente cerebrovascular y además tiene neumonía, que es el único paciente que está grave. La noticia es que se trata de una bacteria que no se transmite de persona a persona, por lo menos no está documentada. Eso es, en realidad, el hecho de encontrar la causa, nos da mucha certeza sobre las medidas a tomar. Ustedes recuerdan cómo inicialmente nosotros hemos tomado la medida del aislamiento del sanatorio sin sacar los pacientes, porque al no conocer la etiología, se podría haber tratado de un virus o una bacteria que lo podrían haber diseminado en la comunidad. Hoy, sabiendo que se trata de una bacteria que no se contagia de persona a persona, es que nos permitió tomar otras medidas en cuanto a este brote. Hoy lo que tenemos es que el sanatorio cerrado, comenzamos con una búsqueda que nos va a dar la certeza de dónde está la bacteria, si está la bacteria y dónde, y ahí se delimitará, sale la responsabilidad o no. Así que, bueno, y ahí siguen todos los otros pasos.